Como cada año, el día de hoy, Autoservicio La Quinta realizó el tan esperado sorteo del carro Renault Logan Cero Kilómetros, con el que premia la fidelidad de sus clientes. Como todos los años anteriores, Autoservicio La Quinta siempre nos da este gran premio en agradecimiento a la fidelidad a todos nuestros clientes. Y pues para que esto se dé, también queremos darle las gracias no solo a nuestros clientes, sino a todos los proveedores que hicieron posible que esto se hiciera realidad en el 2022. Una ganadora con un carro cero kilómetros. La feliz ganadora fue la señora Dalis María Peña Lobo, quien con notoria alegría en su rostro, manifestó su agradecimiento con Autoservicio La Quinta por este gran premio, que según nos cuenta, le pidió con todo su corazón adiós. Me siento contenta, me siento feliz, le doy primeramente gracias a Dios y a La Quinta, que hace tiempo sabe que me ganó este premio y gracias a que se me cumplió este deseo. En ese momento de la llamada yo pensé que como me estaban tumbando el pelo, como la familia llama para tumbarle el pelo, yo pensé, entonces estaba como dudosa, pero ya después que empecé ya, y estoy que no me cambien por nadie. Le doy gracias a Dios y que sigan mercando aquí en La Quinta, que La Quinta es muy buena, hay muchas ofertas y son fieles. Esta es solo una muestra de cómo Autoservicio La Quinta premia la fidelidad de sus clientes, entregando grandes descuentos en el transcurso del año y premios como este, que le alegran la vida a personas como Dalis Peña, e incentiva a seguir adquiriendo los mejores productos con los mejores precios, donde su platica rinde mucho más. ¡Gracias!